es el primer reto del giro bien yo creo que yo la verdad que no se porque me da miedo arrancar quiero que me gusta mucho esta maricada pero yo creo que es buen arranque pues cada día es importante cada segundo cuenta mucho pero bueno ya arrancamos y creo que es unas buenas sensaciones eso es lo que he tenido yo no se porque uno le da miedo de arrancar cierto si no hay nervios no hay amor cierto que es quiere decir que hay amor y es muy importante porque estamos escasos de amor necesita mucha potencia en la primera parte en la primera y en la segunda porque una crono muy plana muy aerodinámica hay que estar muy en posición y todo pero bueno yo creo que de momento la es lo importante el recorrido el ambiente y volver a correr en italia empezar una gran vuelta espectacular la verdad que italia es una chimba sí sí es verdad muy contento de estar acá y bueno a tratar de hacer bien estas carreras como le dije muchos sueños muchos objetivos y vamos día por día